Gracias. 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 Hello, good evening guys, my pleasure to see you once again. Hi Walter! How are you? Verónica, Christian. Hello Carmen It is, hello Guadalupe Hello, hello Hello teacher Okay, hello, hello everybody My pleasure to see you Once again, okay Thank you for joining my class tonight Okay, pero, hello Pero, ready Okay, there we have Wendy Okay, is joining, hello Wendy Nice, okay guys To have you here Okay Well, we're going to start our class Tonight Okay, ¿quién más se está conectando por acá? Okay Miguel, right Mike I think it's Mike That's it Hello, hello Hello Mike, how are you Mike? Okay, Miguel Miguelito, si le puede poner su nombre Aquí, oh permítame Quiero ver si yo lo puedo hacer acá Okay Quiero ver Your last name Miguel, please Es Osorio Osorio, okay Thank you very much Okay Okay Que ahora vamos a estar pasando lista Entonces, pues yo necesito verles la La, la, la El Mr. Osorio Yes Miguel Osorio Por aquí tenemos alguien Galaxy A10 ¿Quién es Galaxy A10? Porfa, que me diga el nombre Porfa Me están pidiendo este La asistencia Así que no le voy a poner Galaxy ¿Verdad? Ah, por favor Hello Robert Quijano Robert is here Hi Christian Good evening Nice, nice to have you here Okay Bueno, ahí la persona Hello, hello Eh, la persona que tenga Galaxy Por favor Galaxy A10 Cámbiale el nombre O me dice el nombre Que tienen para que Así yo le pueda cambiar el El, 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 el El nombre Okay Necesito que aparezcan su nombre Y su apellido Por favor Okay Así que la persona Que tiene aquí Galaxy A10 Por favor Me le cambie el nombre Si no Pues no va a ser tomado en cuenta Como La participación Porque tampoco puedo verle la carita Así que por favor Okay Me lo hacen saber Okay guys This is what we are going to practice tonight Okay Tonight we are going to practice Okay Something new Yesterday we were practicing El artículo Remember A An And we were also practicing Eh The questions What is this And what are these Okay And Obviously we said that And we did the practice yesterday Okay Hablamos solo de Singular nouns Y cuando preguntamos What are these Is for Plural nouns Okay That's nice Tonight We are going to study Something Different Okay Igual fácil Okay This is easy Okay And we are going to practice These guys Okay The prepositions Of place Okay Las preposiciones De lugar Prepositions Of place That's it And here You have a picture Right And in the picture We are representing The prepositions Of place That we are going to learn Tonight Okay So I'm going to start With this one And I'm going to add A new one Le voy a agregar Una nueva Que no está acá Okay It's between Okay This is Okay This means Entre Okay That's it Between They creo que las demás Está Okay That's it This is a new one That is not here Okay This is what we are going to practice Hoy vamos a aprender Cómo Describir La localidad O la posición De un objeto Okay Usando la pregunta Where is Okay Where is Dónde está In Spanish We say that Okay For example Dónde está mi celular Ahí está Atrás del vaso Le dice Okay So usan preposiciones Atrás Enfrente A la par Etcétera Etcétera Okay We are going to start With this Okay Y aquí tenemos Si las pueden copiar En sus cuadernos O sus paginitas That would be so nice Because we are going to Memorize Okay This information We have the number one Guys The number one Is In In This is Dentro Okay That's it In Then we have In front Of In front Of This is En frente De Okay En frente De In front Of Then guys I have the other one It's here Behind Listen to the pronunciation Behind This is Atrás Behind Behind Atrás Okay Behind Behind Then I have On This is Sobre Okay Sobre Sobre una superficie Okay Sobre el papel Sobre el libro Sobre el cuaderno Etcétera Okay On On Then Next Next To Next To Ese es A la par De Okay Next To Next To Then guys The other one Is Under Under Abajo Okay Abajo De Under Cuidado No me va a decir Under No Under Okay So Y la que les di Between Entre Okay Between That's it For example Here Okay Listen again The pronunciation In In front Of Behind On Next To Under Between Between Okay That's it Those are the ones That we have here And right now We are gonna practice This part Okay Remember Piki Okay We're gonna practice Right now Y los que pues Tienen ahí la camarita Mírenme Y vamos a hacer Lo siguiente Okay We are going to do The following thing Quiero que pongan Su mano así Okay Como que tenga un hoyito Allí Vamos a ponerlo así Enfrente de usted Exact Okay Your hand like this Con la otra mano Vamos a jugar Con las preposiciones Y nos vamos a aprender Las preposiciones En inglés Okay So We start with The number one Ponemos dedo Y digo In In Okay In On 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 Right Ajá Sobre On On Under Under Ajá Abajo Right Ajá Abajo Okay Next to Next to Ajá Very good Very good Next to Between On And there Under Next to Next to In front of In front of Behind 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 Between 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 Ajá Very good Very good Este Between Guys Es Entre Pero Solo Dos Cosas O Dos Personas Okay That's it For example Where is Vamos a jugar con esa pregunta Listen Where Where is For example Excuse me teacher Where is My cell phone Oh Your cell phone Is Between Okay Between the book And The keys Right Right Ah Entonces va a ir a buscar el libro Y las llaves Y en medio va a estar el cell Okay Once again We do it In In On Under 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 Next to Next to In front of In front of Behind 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 Between 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 Okay Very good Next to Okay Hoy lo vamos a hacer más Yo les digo y ustedes lo hacen Aquí los estoy viendo a todos Vamos Okay That's it A one Two Three Okay One Two Three On 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 Very good On No aquí Esto es In Remember Ah Okay Once again Once again Okay Between In 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 Very good Very good Between Very good Next to Next to Next to Yes Very good Maria Roberto Very good Carlos Yes Very good Jorge Yes Robert Miguel Good Very good Carmen Next Behind Behind Okay Very good Behind That's it Very good Behind What about Under 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 Yes Excellent Under Very good In In Excellent Very good Okay In front of In front of In front of Very good Behind 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 Okay Very good Very good Okay This is the first practice That we are gonna do Okay Right now Esto van a hacer Con su compañero O compañera Que se Okay Así que Van a Trabajar en pareja You are gonna Work in pairs For example Si Roberto Trabaja Con Carlos Roberto Solo va a Hacer La mímica Roberto Y Carlos Le va a Decir La preposición Okay For example Por example Vamos Carlos Look at me Carlos This is for Carlos Okay Carlos Okay Quickly Quickly On 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 Next two Yes Carlos Next two Next two Next two Here Miguel Between 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 Iris Behind Behind Excellent Guadalupe In front Of Very good Okay Si se fijan Yo solo estoy Haciendo mímicas Y la persona Que está enfrente De mí Me va a Estar Diciendo La preposición Cuando terminen Y este La otra persona Hace las mímicas Y la otra persona Pues responde You can check You can check Pueden Pueden Chequear Su 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 Cuadernos Okay You can check Your Notions Don't worry Okay It's very Important To practice The prepositions Okay So Vamos a jugar Ahí unos Cinco minutitos Five minutes And then We come back To the class Okay That's it Accept the invitation Please And let's Practice It's started Oh What were you Your You can It's I can tell you You sobrellen I can tell you You can tell me Adentro, in, adentro. Sobre, next to, a un lado, under, abajo, in, from, off, es como el frente, y begin, algo así, behind, behind, atrás, eso, eso, y la otra es, between, between, es este, en medio. Ah, en medio, between. Ah, entre, entre, pero solo de dos, ¿verdad? Between. Ajá, eso es lo que hemos visto en resumida. Sí, porque cuando entré a la clase, perdido, no sabía de qué estaban hablando. Ajá, entonces dijo que practicáramos. Ajá, por ejemplo, que uno de nosotros hiciera la seña. Ajá, entonces no sé quién, quién, quién comienza. Erika, it starts. Comienzo yo. Ok. Ah, Erika, it's a teacher. Um. Um. Eh, in, from, in, from, in, from, in, from, off. In, from, off. Ajá, in, from, off. Ah, next to. Very good. Between. Yes. Between. ¿Y qué me falta? In, from, off. Yes. Es correcto. ¿Tenemos más compañeras o solo somos nosotras dos? We have Verónica here. Ajá, Verónica. Verónica está ahí. Ajá. Hello, hello, Robert. Can you listen to me, Robert? Tiene, quizá desconectado el micrófono, Robert, porque no se le escucha nada. Bueno. Hoy sí, hoy sí. Ajá, Robert, hello. Hello. ¿Tú se puede hacerme un favor? Dígame. ¿No me pueden enviar al WhatsApp, este, al grupo, en la imagen donde están, cómo se pronuncia, cómo se escribe cada, lo de las cajitas, iba incorporándome y ya no pude copiar? Estas, aquí se las pongo. Ajá. That's it. Okay, that's it. Okay, y le voy a escribir la que les puse, behind, okay? That's it. I'm gonna, I'm gonna write the other one, entre, right? Between, perdón. Okay, this is entre. Okay, Robert, ahí está. In, dijimos dentro, o adentro de, in front of, en frente de, behind, atrás, atrás de, home, sobre, next to, a la parte, and there, abajo de, in between, entre, right? Si quiere, tómele una foto ahí ahorita. Between. Mm-hmm, between. Take a picture, tómele una foto, si gusta. Sí, sí. Okay, very good. Creo que se le salió la compañera. Sí, sí. Le voy a asignar a otra persona, okay? Está bien, okay. That's it. Give me a second. Lo voy a mandar a otro grupo, oye, para que practiquen. Okay. Okay, accept the invitation, please. Hello, Cristian. Ajá, Silvita. Hello, teacher. Ready? I have a question. Okay, tell me. Ajá, what is your doubt? Yo no entiendo muy bien. Y es en va. Eh, in. Ajá, es dentro. Ve, acá. Ah, in es dentro. In es dentro de. Ah, yo copio. Por eso, por eso hacemos, eh, eh, míreme acá, por eso hacemos esto, desde el dedito. In, ¿ve? Ah, ajá, ya, ya, ya. Right? Ajá. Let's see. Ajá, es que Silvia no estaba, entonces yo lo estaba explicando a los demás. Ah, okay, Silvita. Pero yo había copiado más sobre in, ajá. Okay. Pero oye que ya se in que es dentro de ya. Ajá, yes. In, on, sobre, I'm there, abajo de, next to, a la parte, behind, atrás de, in front of, en frente de, y between, entre, okay? Okay. Okay. Between. Ese between no está aquí, yo se lo puse al principio. Lo anotó usted, ajá. Ajá. Between. Que es entre. Entre. Ajá. Between. Okay, teacher. Okay, that's it. That's it. Esa era la duda que tenía. Ah, okay, that's it. Now continue practicing. Ahora gale las señas y, y aquí, adivínenla. Mm-hmm. Bye. Okay, very good. Vamos, Silvita. Next to. Next to. Next to. On. 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 Behind. 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 I'm in front of. Excellent. In front of. Yeah. Between. 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 I have you know. Hello. Uh-huh, that's it. Hello. Hello. Vamos, please. In. Next to. Behind. On. In front of. In front of. In front of. Ahí está. Ok, very good, very good, very good. Nice, nice, ok? Thank you. Así ya tienen una idea, más o menos, cómo son las preposiciones, ok? Very nice. Ok. Vamos a regresar a la clase principal, we're gonna come back to the main section, and we're gonna continue practicing, ok? Very good practice. Ok. Ok, thank you. Gracias. We are waiting for the other ones to join, ok? The main station, very good, very good. Bueno, pues estuvimos practicando, we were practicing the prepositions of place, ok? Ok, in, on, under, ok? Next to, behind, ok? That's it. Those are the prepositions of place. That's nice. Vamos a ver si regresan los demás. Behind. Ok. Now guys, I have this picture, ok? Pueden ver la foto? Can you see the picture? Yes. Yes, ok. This picture has different objects, ok? This is a cat, the bed, shoes, a box, a donut, a pencil case, the teddy bear, the bag, book, table, ball, crayon, or pen, pencil, etc. Ok? So, miren como vamos a hacer. Van a leer la oración y usted va a seleccionar. Read the sentence and you have to choose the correct prepositions of place, in, under, or on, here. For example, the number one is for Iris, ok? Iris, this is for you. Ok, Iris, can you please unmute the sentence? Yes, yes. Very good, Iris. Ok, read, por favor, léala y me dice qué preposición va a dar. Ok, read. The bear is, qué es bear? Sorry. Pájaro, pájaro. El pájaro. Yo no lo veo. Encuéntralo. Encuéntralo. Find the bear. Find the bear. I'm gonna have... Oh, yeah, yeah, yeah. In, in, in the, in the pencil case. Ah, in, in. Ok. Very good. Excellent. Ah, very good. Carmen, this is for you, Carmencita. Continue, Carmen. Oh, Carmencita. Your microphone, Carmencita. Please. Ah, I'm gonna have a microphone. Ok, aha, Carmencita. Hello, hello. Can you hear me? Hi, Carmencita. Can you hear me? Ahorita, señor. Ahorita. Ahí está. Ya, yo. Ok, ok. Hola, hola. That's it. Go ahead. Sí, sí. Ok, sí. Diga it on the bell. Ok, let's check. On the bell. Excellent. Very good. Very good. Ok, next. Verónica. This is for you, Vero. Sorry. Es pelota, ¿verdad? Sí. Fútbol. Ajá. It's best. Here. Okay. The ball. Y... Under. Uh-huh. Under. Under. Ok. Under. 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 Under the bed. Oh, very good. Very good. Ok, excellent. Ok. Carlos. Carlos Domingo. Hi. Hi, teacher. Hello. The shoes. The shoes. The shoes are... The shoes are... The shoes are in the bed. In the bed? In the bed. In the bed. It's here in the bed. Mira bien donde está. Under. Look. Under. The shoes are under the bed. Under. Under. Ok. Under. This is for you, Christian. The donut. Donut. ¿Qué es donut, teacher? La donut. 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 Ah, la donut. Ok, ok, ok. Así se escribe donut en inglés. Donut. Donut. Ok, the donut... Is. 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 The box. Ok, in the box. In the box. Excellent. Very good. Very good. Thanks. Thanks. This is for you. Very good. Teomara. I'm... Teddy bear. Teddy bear. Teddy is a losito. Uh-huh. 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 Very good. Very good. En español nosotros decimos en la mesa, en el piso, pero en inglés es sobre. Ok? Sobre. That's it. Very good. Jamie. This is for you, Jamie. Thank you. Hi. Hello. The box. The box is... Uh-huh. Yes. Floor. Floor es piso. Ok? The box is... The box. On the floor. On the floor. Okay? That's it. Very good. Excellent. Very good. On the floor. Very good. Very good. Next. instint books. Uyy, uy, uy. It's hamster. The hamster. Aha. The hamster. It's the car. We're going to pick music. In the car. ...the hamster. It's on the car. On the car. Por ejemplo, la silla, la mesa, esos no tienen superficie, no tienen, perdón, como les dijera, no es un huequito, un hoyito para meter ahí algo, sino que es algo plano, una superficie. Entonces, cada vez que tengan una superficie, usted va a decir on, ¿ok? Aquí el carrito pues ya lleva para meter algo, una persona, etc. So, it's in, ¿ok? That's it. The tennis racket is, look, what is the preposition? Under. Under, let's see, under, excellent, very good, okay. The book is, it's under, under, on the floor, excellent. The pen is, on the desk, excellent, very good, very good, okay, very nice. So, where, or listen to the question, where is, 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 where is de, y van a ver el objeto, ¿ok? For example, where is de, for example, here. Les acabo de tomar la foto para la asistencia, no se preocupen. La tomo esta hora porque esta hora pues ya se sabe quiénes están en clase, ¿verdad? Porque por eso, más o menos. Salí sin foto. Ah, Guadalupe. No, pero tu nombre es, ok, ahí está su apellido, eso es lo importante, ok. That's it. So, this is what we have. Check your WhatsApp, por favor, chequen su WhatsApp. Hace unos minutos les mandé dos fotos. I sent two pictures. Vean si las pueden ver, yo se las comparto aquí. I'm going to share the picture for you. Estas son, ¿verdad? ¿De la cama? Ah, sí. Ok. This is the picture one, and this is the picture two. Si son bien detallistas ustedes van a ver que hay cosas diferentes. Look. Ah, sí. The position is different, ok. So, right now, my friends, you are going to practice, van a practicar. Su práctica oral de ahora es, ¿qué viene? Va a describir la. You are going to describe, ok. Le voy a poner mute a todos para que así, este, me puedan escuchar bien todos, ok. Usted va a describir las fotos. You are going to describe the picture. Picture one and picture two. Si están trabajando en pareja, for example, Cristian, picture one. En Miguel Osorio, picture two. Ok. Y viene, y Cristian, ok, le pregunta a Miguel. Miguel, where is? ¿Dónde está? Ok. So, you have to ask the question, where is that? Y empieza a decir los objetos. For example, where is the book? Ok. Where is the book? Y Miguel va a ver su foto. A Miguel le toca la foto dos, right. So, Miguelito, usted tiene que ver esta foto. Y Cristian le pregunta, where is the book? Y va a decir Miguel, the book is on the bed, right. The book is on the bed, ok. Ok, de ahí viene Miguel y le pregunta a Cristian. Cristian, where is? Y empezamos a buscar otros objetos. For example, this is a television. Mire, glasses. Cuando son dos, no me va a decir where is. Cuando son dos, acuérdense que va a decir where are. De sanglaces, ok. For example, here. Y la respuesta va a decir they are y va a decir la preposición. Ok, that's it. So, here is, where is the book? ¿Por qué is? Porque solo es uno. Where are the sanglaces? ¿Por qué sanglaces va a are, teacher? Porque dijimos ayer que es plural, ok. That's it. Chair, pizza, backpack, clock, lamp, laptop, umbrella, umbrella, basket, ok. That's it. So, you have different objects. Pero, pues, obviamente las fotos son diferentes, así que tienen que usar different prepositions. Remember, in, on, under, next to, in front of, behind, or between, ok. Ok, so, my friends, we are going to start working. Do you have any questions right now? No? Where is, 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 no, what's, where are. Ok, let's practice. This is orally. So, you have to practice this, ok, orally. Accept the invitation once again. Ok, vamos a volver a crear los grupos. So, we are going to start working in pairs. Hoy vamos a trabajar en parejas. That's it. Thank you. Thank you. Thank you. Me va a preguntar de la imagen 2 y yo le pregunto de la 1. Ok. O de, o de una sola, las dos. Va, y si quise, si, si uso, inicio. Permítame, permítame. Estoy. Where is pizza? The pizza is on the floor. Very good. Continue. Hello, teacher. Hello. No sabíamos que estaba ahí. Sí, no. I am listening. Ajá. Go ahead. Tellen. Yo los corrijo si se equivoquen. No tengo traductor ahorita, teacher, ¿cómo se dice almohadas? Pillow. 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 Okay, Miriam. Where are pillows? Pillows? Where are the pillows? They are pillows on the bed. On the bed, very good. Diga, the pillows. The pillows. Are. Are. On the bed. On the bed. Very good. The pillows are on the bed. Ah, lo dije otra vez. Ajá. Va. Okay, very good. Continue. Okay, um, where is the map? Excuse me? Where is the map? Um, the map is, ¿cómo se dice pared? WOLF. 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 Para mandarle la... Hello. Hello. Hi, teacher. Dígame, Silvita. Este, fíjese que no aparezco en el grupo y hace días que estoy, este, en otro grupo, como pidiendo que me puedan... El grupo que estamos nosotros. Ah, no está usted. Ay, no, no, no me han agregado. Ay, 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 bye. Vamos a hacer algo. Este, en el chat, ahorita, le voy a mandar mi correo electrónico, ¿sí? Okay. Bye. Cuando termine la clase, o si quiere ahorita, solo que ahorita es como ando viendo las demás compañeras, compañeros, pueda que no pueda ver mi celular bien ahorita, pero ahí a ese correo, mándeme su número de celular donde esté su WhatsApp. Y yo se le voy a mandar el link ahí. Oye. Muy bien. Ahí. Y ahí se lo voy a dar para que yo la pueda... Bueno, usted le da click al link y de un solo se va a meter al grupo que es. Y se sale de donde está. Porque la idea es que esté en el grupo de esta clase, ¿ok? Okay. Sí. Bien, ok. Hágalo, si quiere ahorita, por aquí no puede caer. Dígame, George. Sí, porque no puedo, así no podemos, este... Tampoco está usted. Te digo yo, porque no tiene ella las imágenes. Ah, yo sí. Yo sí las tengo. Ah, las tienen. Ah, ok. Aquí puedo, aquí puedo, aquí se les muestro. ¿Lo puede ver? Bueno, sí. Yo sí. Y Silvita, vamos a ver que me mande ahorita el mensaje y yo con gusto. Vamos, yo le pregunto a usted, George, mientras Silvia está mandándome el mensajito y practiquemos de ello, ¿ok? Ok. George, excuse me, where is the laptop? The laptop is on the table. Ok, very good. Where is the bag? The bag is on the floor? Is on the floor. Floor, ok. ¿Ya me lo mandó, Silvita? Sí, ya fue. Va, ahorita le mando aquí. Ok, déjeme ver si me cayó. Gracias, Pichet. Ok, no me había dicho, Silvita, que no estaba en el grupo de WhatsApp. Es que no, no había encontrado su correo, o sea, por él. No, en la clase me hubiera dicho. Ah. Sí, así como ahorita. Que me pasó. Porque he estado perdiendo ahí de información también. Sí, es verdad. Bueno, ahorita pueden practicar con George, aquí tengo esta foto por acá. Ok. Ok. Thank you. Ok. Silvia. Ajá. Where is the book? El primer, o sea, usted preguntó cuál programa. Ahorita aquí tiene, tiene la señal, no sé si ve la, la, la. Sí, entonces es la foto. Ajá, por eso yo le pregunto. Where is the book? Voy a ver aquí. Se va a leer el cuaderno. Yes, of course. Perdón. Ajá, sí que lo puede ver, dele. Ok. Ahorita le estoy mandando la link, ok? Ok. Ahorita le mando, ahorita WhatsApp, Silvita, please, the pictures. Ahorita van las pictures. ¿Ya lo recibió? Sí, ahorita sí. Va, ok. Así ya puede practicar con George, ok? Ok. That's it. Check it, please. Ya le mando el link. Eso no es como tener ya un, como un vocabulario ya de algunas cosas más comunes. La verdad es que uno, aquí no va así. Ok, ajá. Can I listen to you? Vamos, quiero escuchar. Practice. Ah, ok. Bueno. Where, where is the umbrella? The umbrella is in the basket. Where is the club? The club is on the table. Excellent. Very good. Podemos intercambiar, usted también puede preguntarme yo. Yes. Pregunto. Where is the umbrella? Where is the umbrella? Ah, ok. The umbrella in the basket. Is? Is? In the basket. In the basket. Uh-huh. Where are the sunglasses? Um, the sunglasses is, are, 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 next to television. Where is the pizza? Um, the pizza is, um, under, on, floor. Very good. Uh-huh. Very good. Continue. What is the umbrella? Um, the umbrella is, um, under, under, under the table. Under the table. Excellent. Continue. Other questions? Uh, where is the sunglasses? No, where are, where are, where are, where are, come to us. Very good. Uh-huh. They are. Very good. In front of TV. In front of the TV. Very good. Uh-huh. Yes. Um. Oh, there. Yeah. Where, where is the lamp? The lamp? The lamp is? Uh-huh. Uh-huh. Do you have the. Hello, teacher? Oh, my God. Water is driving. Oh, ese es peligroso. Ah, is that just. Va trabajando, teacher. Yeah. He's working right now. Well, good listening, huh? Good listening. I'm going to ask, uh, Christian, okay? Le voy a preguntar a Christian, porque no quiero que algo le pase a, yeah. Dígame. ¿Qué imagen voy a hacer yo? The picture number two, okay? Okay, okay. The picture number two. Okay, Christian, where is the pizza? Okay, teacher. The pizza is in the floor. Ajá. Is, 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 pero si se fijan, no está en el piso la pizza, porque ahí hay una caja, miren. Sí, sí, es cierto. Is. Entonces, tendría que decir también que está sobre la caja. Ajá, en la caja. Adentro. Ajá. The pizza is in the box. Okay. The pizza is in the box. Excellent. Ajá, very good. Where is the umbrella? Okay, teacher. Umbrella. In basurero. No, no está dentro del basurero. No, no está dentro del basurero. Ay, perdón, no está dentro del basurero. Umbrella. In. The floor. Is. On the floor. On the floor. Acuérdese, Christian, que siempre cuando diga el objeto va a decir is. Is. Is, okay. Eso me estaba comiendo. Ajá, si son muchos es are, ¿ok? Okay, ajá. Ah, very good, okay. Where are, mira ahora el plural, where are the sunglasses? The sunglasses are on the table. Okay, very good, very good. And where is the chair? Where is the chair, teacher? Chair. This one. Chair. La maría. Ajá, la la silla. Where is the chair? Okay. The chair is on the floor. Okay. On the floor. Más específico sería aquí quizás. Next to the bed. Next to the bed. Next to the bed. Okay, very good. Ajá. Okay, that's it. Thank you very much for your practice. Okay. Thanks, teacher. 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 Yes, Walter. Okay, okay, perfect. Okay, if you can do it, that's okay. Es porque me da miedo causar algo ahí. Pero puede. Yeah. Very nice. Okay, Walter. Excellent. Very good, Walter. Excuse me, Walter. Okay, ese es para el Walter. In this picture. Okay. Okay, where is the umbrella? Ah, okay. The umbrella is... ¿Cómo se dice? Basket. 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 Ah, but... The umbrella is in the basket. Excellent. Very good. Where is the cup of coffee? Coffee. 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 Ah, okay. The coffee is on the table. On the table. Very good. Next to the laptop, right? Ah-ha. Very good. Where is the dictionary? Ah, very good. Where is the dictionary? The... The... Uh... Chair. 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 Ah, sorry. On the chair. Excellent. Very good. Where is the cell phone? Cell phone? The cell phone is on the table. On the table. Very good. Other... Other sentence? Otra posibilidad? Other possibility? Other... Ah, other... Other center. Seria... The cell phone is other center. No, in front of. In front. Ah, in front. In front of the alarm clock. This is an alarm clock. Alarm clock. Okay, very good. Where is the pizza? The pizza is in the box. Excellent. Where is the bag? The bag is on the table. Excellent. Very good. And where is the laptop? The laptop is... The table is on the table. Ah, y también se puede decir a la par. Sería... The laptop is... Next. Next. It's next. The coffee. Ajá. Next to the coffee. Yeah, very good. Very good. Excellent. That's it. Nice. Acuérdense que la preposición a la par de es next to. Siempre va a ir el... Next to... Ah, two. Next to the coffee. Next to the table. Next to the dictionary. Next to etc. Okay? Very good. Okay. Okay, excellent. We are going to come back to the main session. The time is over. Okay? Very good. Thank you very much, guys. Thanks, Fitcher. Thanks, Fitcher. Okay, guys. Very good. Nice practice. Very good. You have the pictures. Excellent. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo subo la práctica? ¿Alguna pregunta? Do you have questions? Everything is good. Yes. Well, estas son las prepositions. Ajá. Dígame. ¿Cómo se dice radio o... Alarm clock. Alarm clock. Alarm clock. Ajá. That's it. Okay? That's it. Alarm clock. Thank you. We're going to finish this exercise. Okay? The books are in the cup. Okay? Ahorita vamos a ver los ejemplos que tenemos aquí. Okay? Number two. The cell phone is... What is the preposition? Next to... Next to... Ajá. Next to the... Next to... Hairbrush. Hairbrush. Very good. Very good. ¿Tienes la preposición? Okay. Number three. The map is... Under... Newspaper. Under. Ah. Very good. Under the... Ajá. Newspaper. Ese es periódico. Right? Newspaper. Excellent. Very good. Continue with the other one. The number four. The chair is... The chair is... The chair is... Yeah, on the desk. Ah. Under the desk. Excellent. Very good. Five. The wallet is... The wallet is... The wallet is... On the notebook. On the notebook. On the notebook. Ajá. Very good. On the notebook. And the number six. The sunglasses. The sunglasses... In front of... In front of... In front... In front of the... In front... No, a la parte. In front of the... No, in front of... In front of... Excellent. Very, very good. Fíjense y noten esto. No se le puede olvidar. En la preposición... Next... To... In front of... No se le puede olvidar el of... Ni tampoco el to... Okay? That's very... Very important... Okay? To... To know... Okay? That's in front of... And... Next... To... That's it. Okay? So... Today, guys, we practice prepositions of place. Hemos respondido la pregunta where is or where are. Okay? That's it. That was very nice. Hoy me acabo de dar cuenta de algo y quiero expresarlo ante ustedes porque pues me llena mucho de orgullo. A mí me da orgullo tener alumnos así. Estaba practicando ahí con Christian y con Walter y me voy dando cuenta que Walter, si se fijan, pueden verlo, él está manejando ahora y él está resumiendo su clase manejando. Él, yo sé que me va escuchando. A la hora de la práctica le digo yo, voy a preguntarle a Christian porque me da miedo que a usted le pase algo. Le digo a Walter. Y me dice... Bueno, sí, está bien, me dice. Cuando terminé la práctica con Christian, me dice, Walter, teacher, yo quiero practicar. Me voy a parquear y usted me hace las preguntas. Quizás ustedes están en la comodidad de su casita, ya en pijamado, o a dormir, o a ver Netflix, no sé. Él está trabajando, pero aún así está recibiendo su clase. Eso me llena de orgullo. Porque, pues, querer, como dicen, es poder. Si usted no tiene una cámara en su, en su, ¿cómo se llama? Laptop, pues eso no le imposibiliza. Yo no quiero verle así la cara. No es una obligación verle la cara, sino saber su nombre simplemente. Si usted no tiene una laptop, pero creo que ahora la mayoría, un 90% de gente tiene un celular, lo puede hacer desde su celular, ¿ok? Si usted, pues, dice, ay, es que yo no tengo escritorio. Desde la camita, o sea, a mí eso no me, no me dice, no puede, ¿sí? Aquí va a aprender aquellas personas que de verdad tienen bien puesto ese objetivo en su vida, el aprender un idioma, ¿ok? Así que, los insisto a los demás para que también se, se motiven a que si otras personas con limitantes de, 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 de que están trabajando. Quizá bajo lluvia por ahí, tenía un alumno, el módulo pasado, que él andaba con sus máscaras trabajando, y él en clases también. Entonces, pues, les digo, pues, para que vean que, este, se puede, ¿ok? Así también se puede en la plataforma, hagan los ejercicios de la plataforma. Por ahí Lupita me mandó una foto, ¿verdad, Lupita? Solo que, solo me la mandó y no sé que la pregunta que era, si está bien o está mal. Pero. No, le envío para que, ya más o menos ahí mi avance. Ah, ok, muy bien. Muy bien, muy bien. That's it. Ayer estaba, Lupita estaba haciendo la pregunta, what's this? No, no, what's this, no. What's in your bag, ¿ok? So, y ahorita con las preposiciones que vimos hoy, ya pueden empezar a hacer los ejercicios que siguen con section number four. Ok, number four, number four. Teacher, teacher, yes. Teacher, Roberto, en la plataforma me dio un problema. Díganme. La pregunta es, what, y el signo, abajo está la respuesta, it a cell phone. Yo le puse, what, this, pero no me lo acepta. Luego le puse, what are this, y no, la mandó ninguna de las dos. Según escuché, le puso, what's this. Acuérdese que lleva, what's this. Yo espero que, como ya sabes, no te queda. Y aún así no le sale, para eso, como me le da la foto al error, me la manda por WhatsApp y me dice, teacher, no sé por qué está mal aquí, yo le digo dónde está el error, ¿ok? Ah, vale, está bien. Porque pueda que me lo esté diciendo bien, pero usted lo ha escrito mal, y también si está mal escrito, le va a salir mal. Teacher, solo una pregunta. Como vivía tarde a la clase, entonces me sentí perdido ahora, pero, este, in, quiero que me explique que in es, que es in, under y on. Under es abajo, 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 ¿sí? In es dentro. In, dentro. Dentro de, o adentro de. Y on. Sobre. Sobre. Sobre una superficie, por ejemplo, una mesa, el piso es una superficie, entonces yo iba home. Home. Ok. Thank you, teacher. Ok, you're welcome, Carlitos. Al principio de la clase, si usted se puede conectar, pues, a tiempo, super nice, felicidades. Si por alguna razón se conecta después, yo como a veces estoy aquí en mi pantalla, no los puedo visualizar a todos. Ok. Así que, mis disculpas si no los miro. Por ahí medio vi un mensaje de WhatsApp de alguien que estaba medio enojado porque no me, no, no me entendía la persona. Dicen, en realidad, yo solo voy mencionando a los que me van a aparecer con mi pantalla. Así que, el listado, la asistencia, yo la tomo ya como a las ocho y media, por ahí, ocho y veinte, dependiendo. Y una al final para ver cuáles son los que quedan asistiendo. Ok. Porque la idea es terminar la clase, no solo estar los primeros veinte minutos y después de volver. Así que, por esa razón, si no, Carlitos, lo invito a que mire el video, ok, en el canal de YouTube para poder revisar los primeros quince minutos de la clase. Ok, teacher. Thank you, guys, for joining the class tonight. Have a beautiful night, teacher. Thank you, teacher. Good night. Morning, please. Bye.